Apaguemos las luces, prendamos unas velas, un par de copas, le olvidemos el rencor Destapa el champagne y apaga las luces, dejemos las velas encendidas y afuera las heridas Ya no pienses más en nuestro pasado, hagamos que choquen nuestras copas Con habernos encontrado, porque puedo mirar al cielo, besar tu mano, sentir tu cuerpo, decir tu nombre Y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor Y puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo Y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor ¡Cumbia! Sígame, sígame Sígame lo bueno El tiempo dejó, su huella imborrable Y aunque nuestras vidas son distintas, esta noche todo vale Tu piel y mi piel, ves que se reconocen, la memoria que hay en nuestros corazones Porque puedo mirar al cielo, besar tu mano, sentir tu cuerpo, decir tu nombre Y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor Y puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo Y que me digas cuánto querías que esto pasara, una vez más, y otra vez más, y una vez más No, no, y dale que los amo ¡Sígame, sígame! Sonando para ustedes Manuca Records Toma dos